En México, 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia. No podemos esperar actuar una vez al año. Es por ello que los días 25 de cada mes son nombrados como Día Naranja. Un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. Yo me uno por un municipio con más deporte y menos violencia. Yo me uno por tu protección y seguridad para que camines libre. Todos los jóvenes tenemos un rol para actuar. Por eso yo me uno por un San Pancho libre de violencia. Yo me uno por la defensa de las niñas, para que vivan una vida feliz y libre de todo tipo de violencia. Yo me uno por educar con valores y tener aulas libres de violencia. Yo me uno por los hogares de mi municipio libres de violencia. Desde la presidencia de San Francisco de los Romo, estamos comprometidos por un municipio libre de violencia contra las mujeres y niñas. Todas y todas tenemos un rol para actuar. Y tú, ¿cómo te unes? Presidencia Municipal de San Francisco de los Romo